Bueno, pues ahora voy a presentaros con Iñaki un tema propio que se llama Amanecer y bueno, que está dentro del repertorio que se está preparando para el segundo disco Son las siete y trece en la estación donde siempre para el mismo tren Soñaré que vuelvo a por ti Solo a dos minutos de partir En buscar en lo que ayer perdí Soñaré que vuelvo a por ti Donde se perdió mi rumbo Quiero ver, Amanecer Donde se quebró mi mundo Quiero ver, Amanecer Como alinean el país de la rutina Mira, se fabrican en lugar donde los sueños brillan Voy a cantos y mirar atrás Voy a cantos y mirar atrás Soñaré que vuelvo a por ti Donde se quebró mi rumbo Quiero ver, Amanecer Donde se perdió tu mundo Quiero ver, Amanecer Quiero ver, Amanecer Como alinean el país de la rutina Mi vida se fabrican en lugar donde los sueños caminan Donde se quebró mi rumbo Donde se quebró mi rumbo ¡Gracias!